¿Quieres conocer las claves de la historia contemporánea de China? A lo largo de los siguientes minutos vamos a repasar la historia del gigante asiático desde la primera guerra del opio hasta la muerte y sucesión de Mao. ¡Pomenzamos! La decadencia de China vino acompañada del desarrollo económico, político e industrial de los países europeos. De esta manera, la debilidad del gigante asiático animó primero a Gran Bretaña y después a los demás a lanzarse sobre los despojos del rico imperio asiático. Esto condujo a las dos guerras del opio, la primera de 1839 a 1842 y la segunda de 1856 a 1860. De esos conflictos bélicos, es necesario señalar tres consecuencias fundamentales de la aplastante derrota China. En primer lugar, profundizó en la crisis dinástica y sobre todo en la creencia de que los manchúes, esos extranjeros que regían los destinos del imperio desde dos siglos atrás, eran incapaces de gobernar China. En segundo término, estaría el contenido altamente desfavorable de los acuerdos de paz, de ahí que se les denomine tratados desiguales. Tras su firma, China quedó atada de pies y manos ante las presiones y avaricia extranjera. Por último, este duro golpe llevó a que surgiera en el país la conciencia de que era necesario un cambio, un proceso de modernización, a imagen del llevado a cabo por Occidente. Pero continuemos con el desarrollo histórico del imperio tras esos acontecimientos. Como decíamos, las cesiones a los extranjeros avivaron la oposición interna a los manchúes, expresada ya en diversos modos a lo largo del siglo XIX. Entre 1850 y 1864, tuvo lugar la revuelta de los Taiping en la China Meridional. Sin duda fue el movimiento antidinástico más vigoroso, tanto por su extensión geográfica como por su amplia base social. Ahora bien, también tuvieron lugar otras rebeliones cismáticas en provincias periféricas en las décadas de 1860 y 1870. Estas contribuyeron a debilitar aún más al fatigado imperio. La respuesta imperial a todos esos problemas llegó durante la primera regencia de la emperatriz viuda Xexi, que gobernó de 1861 a 1889. En esos años maduró entre los cuadros dirigentes la idea de restaurar un poder central fuerte que remediase ambos problemas. De entrada, era preciso acabar con la rebelión de los Taiping, lo que se encomendó a un numeroso e instruido ejército, que dio buena cuenta de esta y otras revueltas. Con todo, lo esencial era reconstruir la agricultura, base socioeconómica del imperio tradicional, mediante las siguientes medidas. 1. La rehabilitación de los terrenos destruidos por la revuelta. 2. La extensión de la superficie cultivada. 3. La reparación o construcción de nuevas obras públicas, como graneros, canales, diques, etc. En definitiva, había que recuperar el estado confuciano y conservar el apacible y sereno gobierno de la autocracia tradicional, más que modernizar las estructuras económicas y sociales del imperio para asemejarse a Occidente. De hecho, ni se incentivó el comercio, ni se crearon industrias, salvo algunas artesanales, ni apenas se desarrolló el ferrocarril. Sin embargo, algunos funcionarios chinos pusieron empeño en comprender la cultura y asimilar las técnicas de las potencias occidentales. Ahora bien, esa renovada política poco podía conseguir si faltaba en la cúspide del gobierno un soberano con el prestigio y la inteligencia necesarios para guiar la reforma. En definitiva, el intento reformista se frustró por los siguientes motivos. En primer lugar, la incapacidad de la monarquía para formar un gobierno centralizado moderno. En segundo término, la existencia de una burocracia administrativa deficiente y corrupta. A esto habría que añadir la precaria situación social. Y por último, la actitud imperialista del mundo occidental. Y en ese punto llegamos a la humillante derrota ante Japón en la guerra de 1894-1895, que llevó al joven emperador Wanchu a probar una serie de decretos con el fin de modernizar definitivamente el país y ya de paso evitar convertirse en el último gobernante de la dinastía Qing. Sin embargo, la llamada reforma de los Cien Días se detuvo por la intervención de la emperatriz Sessi. En 1894, tras poner bajo arresto al emperador y ejecutar a sus consejeros reformistas, esta volvía a hacerse cargo de la regencia. De esta manera, el partido inmovilista de la corte truncó los cambios sin ningún tipo de oposición, devolviendo su tradicional inmovilismo al imperio. Lo más parecido a un programa de gobierno fue el fluctuante apoyo prestado a la rebelión de los bóxers en otoño del año siguiente. Con la intervención occidental que puso fin a la rebelión de los bóxers, el prestigio dinástico tocó fondo. A pesar de todo, Sessi se mantuvo en el poder hasta su muerte en 1908, fecha en que Longyu pasó a ser la regente del emperador Puji, de tan solo tres años. La emperatriz reactivó entonces las reformas, que habían quedado paralizadas en la década anterior. Pero dos factores hicieron imposible y quimérico el experimento modernizador que tan a destiempo se trataba de recorrer. En primer lugar, el control de la economía y la obediencia de las tropas había basculado desde Pekín hacia las capitales de provincia, lo que fortalecía la posición de los gobernantes. Y, en segundo término, se había producido una conversión antidinástica de los reformistas, tras la pasada intervención de Sessi. De todos esos reformistas republicanos, Sudyat Sen fue quien articuló y divulgó con mayor precisión los principios del nuevo orden en ciernes, nacionalismo, democracia y socialismo. Alentados por Sun, fracasaron todos los golpes de estado que el grupo de disidentes republicanos, denominado Alianza Revolucionaria, organizó hasta 1910, incluido el de abril de ese año. Sin embargo, la revolución victoriosa se produjo en octubre de ese año y vino por el alzamiento del ejército en Hubei, una provincia del centro de China. Como un reguero de pólvora, las demás provincias del centro y sur abandonaron al gobierno de Pekín en los dos meses siguientes. Ahora bien, la guerra civil se evitó gracias al acuerdo entre Sun y el gobierno imperial, por el que la regente, en nombre del niño emperador, abdicaba en febrero de 1912. Nacía así la república que debía gobernar los complejos problemas de un vasto y debilitado imperio. La situación de inestabilidad en que vivía el régimen imperial de la diastía Qing había permitido que una minoría de la población perteneciente a los sectores dirigentes de las ciudades se organizará para cambiar la situación. Tal como hemos explicado, el médico Xu Jiaxeng consiguió aglutinar diversos grupos descontentos con los manchúes, fundando el Kuomintang o Partidos del Pueblo. Los objetivos de esta organización eran fundamentalmente tres. En primer lugar, librarse del dominio económico de las potencias extranjeras. En segundo término, mejorar las condiciones de vida del pueblo chino. Y, por último, democratizar la vida política. En 1911, el Kuomintang, apoyado por altos mandos militares del norte de China, consiguió derrocar al emperador y proclamar la república. Aunque Xu Jiaxeng ocupó la presidencia en un primer momento, pronto llegó a un acuerdo con los restos del ejército Qing, situándose al frente del nuevo estado, Yuan Chekai, que gobernó de forma dictatorial. En los primeros años de su mandato, no solo destituyó a los gobernadores provinciales, que no acataban sus órdenes, sino que disolvió el parlamento y persiguió a los líderes de la oposición. Es más, su ambición llegó a tal punto que, en 1915, decidió proclamarse emperador con el nombre de Hong Xiang. Como reacción a estas medidas, comenzó la llamada Segunda Revolución, que lo obligó a renunciar al título imperial en marzo de 1916, solo cuatro meses después de ser proclamado. A pesar de todo, Yuan Chekai logró retener el poder, manteniéndose como presidente de la república hasta su fallecimiento en junio de ese año. En ese momento, el gobierno central se encontraba arruinado económicamente y solo controlaba de forma efectiva la capital y los territorios circundantes. Se iniciaba así un largo periodo de inestabilidad durante el cual China quedó dividida. En primer lugar, el norte y centro estaban controlados por el gobierno, con sede en Pekín. En el sur, Xu Jiaxeng consiguió crear una nueva república democrática, cuya capital estaba en Cantón. Otras zonas quedaron en tierra de nadie, y el poder lo ejercieron los funcionarios locales y los antiguos señores feudales. Por su parte, Mongolia y Tíbet aprovecharon ese desconcierto y se independizaron de China. A su vez, la entrada de China en la Primera Guerra Mundial vino a complicar la situación. De hecho, en pleno conflicto bélico, el régimen interno de los señores de la guerra, con sus excesos económicos y sociales, se convirtió en un verdadero problema para la integridad del país. Aliados con ellos, las potencias extranjeras con privilegios jurídicos y territoriales derivados de los tratados desiguales contribuyeron también a agudizar el proceso de desintegración nacional. Mientras tanto, Xu Jiaxeng había extraído la elección, tanto del fracaso de la república que había contribuido a fundar, como de su propio partido, el Kuomintang, que durante el decenio que va de 1912 a 1922, experimentó un largo eclipse. La experiencia adquirida le llevó a distanciarse de las potencias occidentales, pues apenas la habían apoyado en el fracasado proceso reformista y democratizador de China. En su lugar, buscó en la reciente República Bolchevique apoyo y directrices para la lucha contra los señores de la guerra. Eso le llevó a firmar con los emisarios de la Unión Soviética un acuerdo donde se declaraba que las tareas más urgentes eran la unificación del país y la independencia nacional. Ese documento fue aprobado en enero de 1924, durante el Congreso de reorganización del partido. Además, éste se fusionó en un solo organismo con el recién creado Partido Comunista Chino. Las operaciones militares dirigidas por Chiang Kai-shek, sucesor de Xu Jiaxeng, unidas a las manifestaciones, boicots y huelgas promovidas por los comunistas, permitió al Kuomintang hacerse con el control de la mayor parte de China en 1927. Sin duda, esta inicial revolución china fue un estímulo para el sudeste asiático, donde ya en la década de 1920 existían partidos comunistas. Constituía un modelo en tanto que señalaba la conveniencia de una alianza entre la burguesía y las fuerzas populares guiadas por los comunistas. En ese proceso, los partidos nacionalistas hicieron de mecanismo regulador, aunque en muchas ocasiones se vieron desbordadas por la actividad popular. Por tanto, se puede distinguir dos etapas en la historia del Kuomintang y de los restantes partidos similares del sudeste asiático. En la primera, estuvieron dirigidos por intelectuales occidentalizados, cuyos principales objetivos se centraban en conseguir mayor participación política en el gobierno de sus países. En el caso concreto de China, como hemos visto, lograron acabar con el imperio de los Qing, pero no resolvieron ninguno de los viejos problemas relacionados con la dependencia occidental. La segunda etapa se inició con la ascensión de las ideas marxistas y la aparición de los partidos comunistas, produciéndose una diferenciación dentro del Kuomintang entre nacionalistas y comunistas. Precisamente en ese periodo aparecieron los movimientos revolucionarios que identificaron la liberación nacional con la liberación social. Finalmente, la ruptura en el seno del Kuomintang se produjo en 1927. En esa fecha, los comunistas crearon una base revolucionaria en la región de Qianshi, donde establecieron una administración rebelde e iniciaron el reparto de tierras entre los campesinos. Cuatro años después, en franca oposición al gobierno central, fundaban la República Soviética China, que mantuvo constantes enfrentamientos militares con los nacionalistas. En 1934, el ejército de Chiang Kai-shek logró derrotar a los comunistas, poniendo fin así al régimen de Qianshi. Mientras tanto, los sobrevivientes del ejército rojo, con Lin Piao y Mao Zedong a la cabeza, emprendieron la llamada larga marcha hacia las remotas provincias del norte. En este punto, se ha de señalar que tal acontecimiento tuvo un carácter mítico. Los comunistas recorrieron a pie más de 10.000 kilómetros, atravesando 18 cadenas montañosas y 24 ríos. La inmensa mayoría de los 120.000 comunistas que iniciaron la marcha murieron, pero los sobrevivientes lograron instalarse en la provincia de Yenang, estableciendo un estado comunista. Sin embargo, el convulso contexto internacional marcado por el ascenso del fascismo y la política expansionista de Japón, condujo a una nueva alianza entre nacionalistas y comunistas en 1935, con el fin de hacer frente al enemigo común. En este punto, es necesario comentar que el peligro japonés no sólo llevó al acercamiento de grupos ideológicos enfrentados en China, sino que también hubo colaboración entre comunistas y demócratas en las regiones de Indochina e Indonesia. Con el fin de no alargar en exceso la explicación, nos limitaremos a continuación a mencionar los aspectos fundamentales del conflicto entre Japón y China. En 1931, los japoneses invadieron la región de Manchuria sin que el gobierno de China pudiera hacer nada para evitarlo. La tensión entre ambos países continuó de diversas maneras en los años siguientes, hasta el estallido de una nueva guerra en 1937. Ese conflicto bélico, que terminaría incorporándose al conjunto de enfrentamientos que conformaron la Segunda Guerra Mundial, terminó en agosto de 1945 con la derrota nipona. Sin embargo, a lo largo de esos nueve años, la nación china fue humillada en varias ocasiones, sufrió amputaciones territoriales y grandes pérdidas humanas y económicas. En contra de lo que podría pensarse, el final victorioso sobre Japón no acabó por apaciguar los ánimos en China. La división dentro del Kuomintang tras la rotura protagonizada por los comunistas de Mao Zedong, llevó al ejército de este a enfrentarse con el gobierno de Chiang Kai-shek. La guerra civil se prolongó de 1945 a 1949 y en ella los comunistas, con apoyo de la Unión Soviética, se alzaron con la victoria. Por su parte, los nacionalistas huyeron del territorio continental, constituyendo un gobierno en el exilio en la isla de Taiwán, bajo la protección y reconocimiento de los Estados Unidos. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclamaba en Pekín la República Popular de China. Por esas fechas, las tropas nacionalistas apenas controlaban ya algunas ciudades de las regiones meridionales. De hecho, pocos días después, Chiang Kai-shek abandonaba el territorio continental para refugiarse en Taiwán. Al nuevo gobierno comunista le correspondía entonces la difícil tarea de reconstruir un país que no conocía la paz del descomienzo de la guerra contra Japón en 1937. Además, la ideología de la clase dirigente, unida a su carácter revolucionario, exigía construir un nuevo estado de carácter marxista. Con ese fin, Mao convocó la Conferencia Consultiva Política Popular, que sirvió para elaborar un documento donde se recogían las bases de los poderes estatales, así como para plantear una serie de objetivos inmediatos que serían recogidos en el programa común. En el ámbito político se consagraba el total control del Estado por parte del Partido Comunista. Inicialmente, este quedaba bajo la dirección del Comité Permanente, del que formaban parte Mao Zedong, Su Enlai, Liu Shaoqi, Chen Yun y Zhu De. Estos cinco hombres fuertes del régimen encabezaban también el Politburo, que contaba con un total de 14 miembros. A su vez, todos ellos formaban parte del Comité Central, un organismo de 44 personas encargadas de coordinar las organizaciones comunistas de las distintas regiones de China. Después de varias décadas de conflictos bélicos e inestabilidad política, la reconstrucción económica del país era una necesidad urgente. De ahí que el nuevo gobierno chino centrara su atención en ese punto fundamental. Si bien con el tiempo el régimen comunista tendió a minusvalorar esa ayuda, la cooperación con la Unión Soviética fue fundamental. En diciembre de 1949, Mao viajó a Moscú para entrevistarse con Stalin. De ese encuentro salieron una serie de programas de ayuda económica y tecnológica, así como la concesión de los préstamos que permitirían al país poner en marcha su proceso de industrialización. Otro punto importante de la reconstrucción económica fue la reforma agraria, centrada en la confiscación de tierra a los grandes terratenientes y su posterior reparto entre el campesinado. Todas estas medidas serían complementadas por el primer Plan Quinquenal, que siguiendo el modelo soviético se programó para el periodo 1953-1957. A pesar de las dificultades iniciales para la supuesta marcha, este sistema de economía planificada centrada en la industria pesada y las cooperativas agrarias condujo un gran crecimiento económico en esos años. Sin lugar a dudas, las Fuerzas Armadas constituían uno de los principales pilares en los que se sustentaba el régimen. Con más de cuatro millones de efectivos, el Ejército Popular de Liberación garantizaba el control del territorio por parte del partido. Ahora bien, desde tiempos de Yuan Shekai, China no había cesado de perder el control sobre diversas regiones que en su día pertenecieron al Imperio de los Qing. Por tanto, uno de los principales objetivos de los líderes comunistas fue poner en marcha un proceso de restablecimiento de la integridad territorial. De esta manera, en 1950, el Ejército de la República Popular de China ocupaba el Tíbet y la isla de Hainan. Sin embargo, no fue posible recuperar Mongolia exterior, pues la República Popular de Mongolia estaba bajo la protección de la Unión Soviética. Además, la invasión de Taiwán bajo el control del Kuomintang desde el final de la Guerra Civil tuvo que aplazarse por el estallido del conflicto coreano en 1950. En junio de ese año, la invasión de Corea por parte de su vecino comunista del norte llevó a los Estados Unidos a desplazar la séptima flota a las inmediaciones de Taiwán. Ese movimiento frustró los planes de invasión de la isla por parte de la República Popular. Además, el conflicto coreano impulsó a los norteamericanos a apoyar más decididamente a Chiang Kai-shek con el fin de impedir la expansión del comunismo en Extremo Oriente. Mao Zedong se vio obligado entonces a renunciar temporalmente a sus aspiraciones sobre Taiwán y centrarse en el apoyo a Corea del Norte. Esa ayuda, que nunca se llevó a cabo de forma abierta, sino mediante voluntarios, impidió que las tropas de la ONU reunificaran la península bajo el gobierno meridional. Finalmente, en julio de 1953, se firmó una tregua donde se volvía a la situación previa. Es decir, la división de Corea en dos estados con frontera en el paralelo 38. A modo de anécdota, es interesante comentar que Naciones Unidas aprobó la intervención en el conflicto por la ausencia temporal de la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad. Y curiosamente, ésta estuvo motivada por el reconocimiento de Taiwán como representante de China en ese organismo. Aunque los datos no están del todo claros, parece que en Corea del Norte perdieron la vida cerca de un millón de voluntarios de la República Popular. Además, el conflicto tuvo importantes consecuencias en la política internacional de China. En primer lugar, el apoyo decidido de los Estados Unidos a Chiang Kai-shek obligó a Pekín a renunciar a Taiwán, iniciándose un distanciamiento entre el continente y la isla que de un modo u otro llega hasta la actualidad. En segundo término, la erupción de la Guerra Fría en Asia Oriental condujo a Mao Zedong a un definitivo acercamiento a Moscú y, por tanto, a percibir a los occidentales como enemigos. De hecho, una de las múltiples campañas lanzadas por el gobierno en esos años se centró en perseguir a los ciudadanos extranjeros, a los que se acusaba de espionaje y sabotaje. Ahora bien, esa no fue ni mucho menos la primera de las campañas promovidas por el Partido Comunista. En 1951, bajo el lema Eliminación de los Contrarrevolucionarios, se acusó a los empresarios y propietarios de las tierras de falta de colaboración con el régimen. Ese mismo año, Gao Gan, bajo cuya supervisión estaba la región de Manchuria, inició la campaña de los tres anti, anticorrupción, antidespilfarro y antiburocracia, que posteriormente se extendió a todo el territorio de la República Popular. Por último, en 1952, el gobierno lanzaba el Movimiento de los Cinco Anti, con el que pretendía terminar con la evasión fiscal, el incumplimiento de contratos, los sobornos, el robo de la propiedad estatal y preservar los secretos económicos del Estado. Al margen de la eficacia real de esas campañas, lo que se consiguió realmente fue un mayor control de los factores productivos y la propia población por parte del Partido Comunista. Como había sucedido en el caso soviético, los miembros del partido tampoco quedaron al margen de las purgas que estaban teniendo lugar. En 1954, las críticas de los responsables de Manchuria y China Oriental, Gao Gan y Rao Shushi, respectivamente, a las políticas de Luisao Qi y Suen Lai llevó a que fueran relevados de sus cargos. De hecho, Gao Gan se suicidó a los pocos días, mientras que Rao Shushi era encarcelado. Esta primera gran crisis dentro del Partido Comunista llevó al Politburo a replantearse la Organización Territorial de la República. Se consideró que la existencia de seis grandes regiones militares suponía dejar en manos de una sola persona demasiado poder, y que por consiguiente esto podía suponer una amenaza para el gobierno central. De esta manera, China pasó a estar dividida en 22 provincias, 23 incluimos Taiwán, 5 regiones con autonomía por sus peculiaridades étnicas, y dos municipalidades administradas directamente por el gobierno central, Pekín y Shanghai. Después de esa primera purga y con el fin de dar cauza a las voces críticas dentro del Partido Comunista y de la propia sociedad china, Mao impulsó un periodo de mayor libertad de expresión. Este se denominó el Movimiento de las Cien Flores, pues su inicio lo marcó un discurso del líder comunista en mayo de 1956, donde se citaban fragmentos del poema del mismo nombre. Sin embargo, el régimen comprobó muy pronto que la estabilidad política alcanzada, la recuperación de los territorios perdidos y los éxitos económicos no eran suficientes para evitar que algunos intelectuales pusieran en tela de juicio su labor y la propia viabilidad del sistema comunista. De esta manera, cuando las voces críticas comenzaron a multiplicarse, Mao dio carpetazo al periodo de las Cien Flores y lanzó el movimiento antiderechista. Esta nueva campaña se saldó con la detención, tortura y ejecución de buena parte de aquellos que se habían atrevido a criticar al gobierno. Pasamos a abordar ahora una de las principales campañas llevadas a cabo por la República Popular de China. Me estoy refiriendo al Gran Salto Adelante, una medida adoptada en 1958, un año después de la finalización del primer plan quinquenal. A pesar de los buenos resultados obtenidos, los dirigentes comunistas empezaban a detectar problemas en el modelo económico soviético. De un lado, la conversión de buena parte del campesinado en mano de obra para las fábricas estaba llevando a la reducción progresiva de la producción agraria. Y a esto habría que añadir el esfuerzo realizado en inversiones tecnológicas para desarrollar la industria pesada, que condujo al endeudamiento del Estado. Por último, entre los líderes chinos crecía la sospecha de que la Unión Soviética, que era el principal acreedor y quien proveía al país de asesores económicos y tecnología, estaba cobrando a precio de oro esa ayuda. Con el objetivo de solucionar esa problemática, Mao Zedong propuso movilizar a la población con el fin de obtener los recursos industriales y agrarios que permitieran adquirir la tecnología necesaria para ese gran salto adelante. En el campo, eso llevó a la sustitución de las cooperativas por el sistema de comunas populares, que debían permitir liberar mano de obra campesina sin que la producción de alimentos se resintiera. Además, con el fin de sustituir a los hombres que debían trasladarse a las fábricas, se movilizó a las mujeres para que se hicieran cargo de las labores agrarias. No en vano, el sistema de comunas contaba con un servicio de guardería y comedores, que liberaba a estas de buena parte de las tareas domésticas. En esos años, las más de 700.000 cooperativas existentes iniciaron un proceso de fusión que condujo a la aparición de 26.000 comunas populares. Al margen de las consecuencias sociales, evidentes si tenemos en cuenta las separaciones familiares y la transformación de la forma de vida en el ámbito rural, los resultados económicos de la campaña no fueron ni mucho menos los esperados. En el ámbito industrial, el escaso valor real de la producción, elaborada con materias primas de ínfima calidad y por obreros poco cualificados, unido al desfase de la oferta con la demanda real de sus productos, condujo al desastre económico. A su vez, la sustitución de las explotaciones agrarias privadas por comunas populares diluía las responsabilidades, al tiempo que redundaba negativamente en la motivación de los campesinos. El mismo año de su puesta en práctica, y a pesar de que el régimen falseaba algunos de los nefastos resultados obtenidos, varios dirigentes locales decidieron volver al sistema de cooperativas agrarias. Sin embargo, eso no evitó que las cosechas se redujeran enormemente hasta 1962, provocando hambrunas en buena parte del territorio chino. Resulta sumamente complicado estimar cuántas muertes provocaron estos fenómenos, si bien los principales expertos las sitúan en torno a los 30 millones de personas. Por su parte, la imagen de Mao también se vio seriamente dañada entre los comunistas. A pesar de continuar ostentando la presidencia del partido, se vio obligado a renunciar a la jefatura del estado, que pasó a manos de Louis Shaoqi en diciembre de 1958. El fracaso del gran salto adelante también contribuyó a deteriorar aún más las relaciones con la Unión Soviética. En 1960, a la creciente desconfianza que Mao Zedong sentía hacia Moscú, se unió a la cancelación de los proyectos de cooperación y la retirada de todo el personal técnico soviético que se encontraba en China. Pero sin lugar a dudas, el momento más crítico de ese enfrentamiento fue el incidente acaecido en la frontera de Manchuria nueve años después. Si bien el suceso no fue más allá, el 2 de marzo de 1969, las tropas de la República Popular dispararon contra los soldados rusos situados al otro lado del río Usuri. Como consecuencia de la ruptura con la Unión Soviética, China permaneció aislada internacionalmente, que daba al margen del mundo capitalista occidental y del bloque soviético, con Albania como único aliado. También fueron años difíciles para Mao, pues desde su cargo se sentía aislado de la toma de decisiones. Los nuevos hombres fuertes del estado, Louis Shaoqi y Deng Xiaoping, cada vez actuaban con más independencia en su afán por reactivar la economía del país, ignorando los consejos del carismático revolucionario. Por ese motivo, sabiendo que contaba con el apoyo del Ejército Popular de Liberación dirigido por Lin Biao, Mao lanzó la Gran Revolución Cultural Proletaria. Esta nueva campaña, vestida con ropajes de pureza ideológica, no era más que un mecanismo ideado para fomentar el culto a la personalidad del líder y arrebatar el poder a Louis Shaoqi y a Deng Xiaoping. De hecho, contaba también con el apoyo de Yang Hing, con gran influencia en el mundo del arte, la cultura y el periodismo. La recopilación de citas de Mao en un libro y su posterior difusión por todo el país, unida a la campaña de críticas dirigidas contra el gobierno, fue poco a poco socavando su autoridad y encumbrando la figura del padre de la revolución. Louis Shaoqi y Deng Xiaoping fueron acusados de fomentar el capitalismo y favorecer actividades contrarrevolucionarias, por lo que tuvieron que abandonar el poder. El primero fue encarcelado, muriendo en 1968 como consecuencia de los malos tratos sufridos en prisión. Su colaborador tuvo más suerte, o solo fue obligado a abandonar el país. La represión de la revolución cultural también alcanzó a otros tres millones de personas, entre los que destacaron altos cargos del Partido Comunista, intelectuales de reconocido prestigio y profesores de distintos niveles educativos. En todo ese proceso desempeñaron un papel fundamental los Guardias Rojos, que no eran más que un grupo deción y velar por la ortodoxia ideológica. Si bien en un principio fomentó sus actividades, una vez en el poder, Mao se vio obligado a reprimir también a este grupo, responsable de las actividades más violentas acaecidas durante la campaña. En verano de 1967, con el fin de sacar al país del caos, el líder comunista autorizó el uso de la fuerza por parte del Ejército Popular de Liberación para disolver a los Guardias Rojos. El final de la revolución cultural también marcó el inicio de la carrera por suceder a Mao. En un primer momento, tanto por su papel en los acontecimientos recientes, como por contar con el apoyo de los militares, Lin Biao parecía la salida más probable. Sin embargo, su carrera política terminó como consecuencia de la creciente desconfianza que generaban el líder, a lo que habría que añadir dos fallidas intentonas golpistas. Después de la segunda de ellas, en un intento desesperado por abandonar China, su avión se estrelló mientras sobrevolaba Mongolia camino de la Unión Soviética. De entre las personas que aspiraban a suceder a Mao, también destacaron Yang Hing, que había prestado valiosos servicios durante la revolución cultural, y el primer ministro Suen Lai. De hecho, este fue el responsable de la apertura de China Occidente, que se llevó a cabo a lo largo de la década de los 70. En 1971, después de más de 20 años, los Estados Unidos levantaron su veto a la admisión de la República Popular como miembro de Naciones Unidas. A la vez, esto suponía que Taiwán debía abandonar la organización, confirmándose así el cambio de política norteamericana con respecto a la cuestión China. Finalmente, después de largas negociaciones de Pekín con los gobiernos de Richard Nixon y Jimmy Carter, las relaciones diplomáticas entre ambos países quedaron restablecidas en 1979, tres años después del fallecimiento de Mao y Suen Lai. El primer ministro también aprovechó esos años para rehabilitar a Deng Xiaoping, que con el tiempo se convirtió en uno de los principales rivales de Yang Hing, que encabezaba la llamada Banda de los Cuatro en su carrera por la sucesión. De hecho, la muerte de Suen Lai en enero de 1976 le llevó a convertirse en la cabeza visible de una de las dos facciones que aspiraba a hacerse con el poder. Ahora bien, Mao no estaba dispuesto a dejar China en sus manos y también sabía que el ejército no aceptaría a Yang Hing. Por tanto, optó por una tercera vía al designar a un miembro del partido con un pasado menos brillante, pero también con menos enemigos. Nos estamos refiriendo a Hua Wan Feng. Con el fallecimiento de Mao en septiembre de 1976, se desató la guerra entre Su Delfín y la Banda de los Cuatro. Es cierto que Hua Wan Feng contaba con el respaldo del padre de la revolución y del propio ejército. Sin embargo, sus rivales tenían el control de los medios de comunicación. Finalmente, en una hábil y rápida maniobra, los cuatro opositores fueron convocados a una reunión donde se procedió a su detención. Aunque en un primer momento parecía que Hua Wan Feng se había consolidado en el poder, su escaso carisma y el constante acoso de los partidarios de Deng Xiaoping, entre los que se encontraban varios gobernadores provinciales, comenzó a pasarle factura. Finalmente, tras reintegrarse en la cúpula del Partido Comunista en 1977, Deng Xiaoping lograba reemplazar a Hua Wan Feng como presidente de China en 1980. Y hasta aquí todo lo relativo a la historia de China. Espero que este vídeo te haya resultado interesante, útil. Y si consideras que puedes apoyar de alguna manera a este canal, te recomiendo que te suscribas. YouTube te va a dejar aquí un enlace de suscripción. A mí me ayuda mucho. Y si te ha gustado el vídeo y quieres seguir viendo historia, YouTube que piensa en ti, piensa en mí y piensa en todos, te va a dejar aquí un enlace a un vídeo relacionado. Y ahora yo me voy. Recordar la historia es el futuro.